Hola, ¿qué tal amigos de Pa' que te enteres con Raquel Infant? Johan Camargo con nosotros. Niño, bienvenido a Pa' que te enteres nuevamente, ahora desde la ciudad de Nueva York. Hola, ¿qué tal Raquel? Espero que todo esté bien, sobre todo, tú sabes. Aquí, como tú dices, en la ciudad de casi todos los dominicanos, y bueno, estamos aquí pendientes, siempre dándole gracias por todo el apoyo. Camargo, hablemos un poquito de tu nuevo equipo, el conjunto de los Phillies, ¿qué tal la experiencia con ellos? Es bueno, sí, ha sido una experiencia del primer día, sabiendo que se dio el interés, y bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar dentro del terreno mucho tiempo, y bueno, dándole lo mejor de mí. Hablemos un poquito del Clubhouse, ¿cómo te has sentido? Ahí está allí insegura, dominicano, pero hay otros latinos también, ¿qué tal el compañerismo? Es bueno, sí, o sea, todo se va avanzando, creando una química, y bueno, o sea, poco a poco, o sea, eso lleva tiempo, pero la liga está empezando, y eso es lo bueno también de crear ese conjunto, y bueno, sabemos que tenemos buen material para competir, y Dios sabe cuáles son los planes. Camargo siempre va a la Liga Dominicana de Invierno, todo el mundo sabe lo que pasó contigo esta temporada con el conjunto de Águilas y Baña, una lesión que te sacó de la temporada, ¿todo bien con eso? Sí, sí, todo bien, ya 100%, como quien dice, ya mejor que nunca, y bueno, les gracias a Dios que me mantiene en salud, y bueno, siempre y cuando trabajando, fortaleciendo, pero ya estamos bien, bien, bien. ¿Algún plan, Camargo, el tuyo con la temporada? Sabemos que trabaja mucho en el off-season, o sea, tú eres un hombre que no para. Es bueno, sí, o sea, de eso uno se mantiene, y uno no le puede bajar, y bueno, ese es el plan, seguir trabajando, seguir fortaleciendo, y mejorando esos pequeños detallitos que hacen falta para ser mejor. Una serie importante frente a los MECs de Nueva York, puntero en su división, ustedes en la tercera posición del standing, ¿qué tal esta serie? Es bueno, sí, una más del montón, para mí, yo nunca le meto enfoque a quien está de primero, esto está empezando, y sabemos que tenemos un buen equipo, simplemente seguimos trabajando, y juego por juego sé que podemos ganar y llegar a los grandes objetivos. Hace unos días te topaste con tu antiguo equipo, el conjunto de los Bravos de Atlanta, y te entregaron tu anillo, yo vi la foto cuando lo subió tu mamá, pero después dije, no, déjame esperarme, porque ellos vienen para acá el fin de semana, Camargo, preséntame tu anillo de campeón, aquí yo le voy a hacer una panorámica en breve, háblame de ese momento de encontrarte con tu compañero y el recibimiento que te dio el equipo, sobre todo. Bueno, sí, fue un momento muy especial para mí, sabiendo que, bueno, pensé, o sea, no me imaginé esas expectativas, o sea, en el sentido de que iba a ser tan emocionante, o sea, la verdad me dieron, o sea, mucha, mucha emoción, y bueno, por casi se me salen las lágrimas, pero mantuve, mantuve la emoción en alto, y bueno, le doy gracias a toda esa fanática, primeramente a los Bravos también desde el principio, el momento, de darme la oportunidad, y bueno, se logró el objetivo, que era ganar una serie mundial. ¿Se sintió algo de, tú sabes que muchos años con los Bravos de Atlanta, recibir tu anillo ya del otro lado, ciertos sentimientos? Sí, sí, nada, sí, o sea, mucha emoción, o sea, te estoy diciendo que, o sea, por casi lloro, y, pero al final, o sea, me mantuve fuerte, y bueno, sabes que, di lo mejor de mí en esa organización, y ya ellos saben que se logró el objetivo. Mientras la gente va a ver las imágenes en breve de tu anillo, cuéntame, personalmente, ¿qué fue lo que más te impactó del anillo? Todo, o sea, todo, o sea, la verdad, esta nueva, o sea, lo que hacen, cómo se abre, cómo prende luces, o sea, es algo que es muy especial y que da para toda la vida, y bueno, se va conmigo, o sea, como quien dice. ¿Compartir ese momento con tu familia también? Sí, 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 muy especial, sabiendo que mami y papi estuvieron ahí, bueno, fueron los creadores, este, humilde ser humano, y bueno, o sea, se los debo a yo también. Háblame de tus anillos ahora en sentido general. Cada uno representa algo, es muy especial, saber que todo lo que hago de corazón, y cuando me meto a Andrés, o sea, todo el mundo que me conoce sabe que entrego lo mejor de mí, y bueno, gracias a Dios por esos logros. Es que, Amargo, yo te voy a despedir porque yo sé que tú tienes algunas cosas que hacer, y tú sabes que vine por ti hoy aquí al estadio, pero tú sabes que me pican los guiluchos si yo no te hago la pregunta del lugar, aunque es muy temprano todavía, pero está a la vuelta de la esquina, como quien dice, la pelota de invierno, no se cumplió el cometido la temporada pasada, que era retener esa corona número 22, de la cual tú fuiste el eje, uno de los ejes principales, y ganar la serie del Caribe también en México. Pero, ¿siguen los planes de Johan Camargo, verlo quizás por muchos años en la Liga Dominicana? Bueno, sí, si Dios quiere, se da la oportunidad de saber que siempre me ha gustado jugar en esa liga, siempre doy el máximo, sabiendo que de agradecimiento, y todo ese cariño que me tiene esa fanaticada, al igual que yo a ellos. O sea, para mí siempre será un honor, o sea, ponerme ese uniforme amarillo, y como te dije, o sea, si estamos en salud, Dios primero, y se puede apoyar para la 23, o sea, Camargo siempre va a estar ahí de corazón. ¿Qué tanto te ha ayudado la Liga Dominicana a tu desarrollo en Estados Unidos? Mucha experiencia, mucha experiencia desde el principio, desde todo ese comienzo que estuve allá de primer año, o sea, con toda su grande liga, o sea, para mí fue de mucho apoyo, o sea, fue de mucho apoyo a parte de ellos, de que me dieron, o sea, fue muy especial, o sea, fue muy especial de corazón desde el principio, y bueno, supe dar el máximo de mí, y le doy gracias a Dios a la liga también. Camargo, un saludo para toda esa gran fanaticada de República Dominicana que sigue tus pasos también en el béisbol de grandes liga. Bueno, sí, esa fanaticada dominicana, a nivel internacional también, que me apoya, o sea, le doy muchas gracias, Panamá también, de corazón, y bueno, o sea, todos los triunfos que se dan en la vida, o sea, Dios sabe cómo los pone en su camino, y también serán para ustedes, así que Dios me lo bendiga, y vamos por todo lo que nos tiene Dios en el camino. Nosotros continuamos. Espera. Ponlo aquí, ponlo, ajá, espérate. Yo quiero como los detalles, ajá, pero, muévelo tú y ábrelo y todo eso, ahí. Música